¿Qué es la palabra del Señor? Esta es una literatura maravillosa porque Pablo aquí prácticamente está transmitiendo todo su evangelio. Nosotros hoy celebramos al sagrado corazón de Jesús y celebrando al sagrado corazón de Jesús en este viernes nosotros podemos encontrar, sentir, ver ese corazón que nos anima, que nos entusiasma. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizás muriera alguien. Por una persona buena quizás alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por él de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo con mayor razón, ahora ya reconciliados seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Entonces, al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, estamos mirando el elemento fundamental que es la misericordia, que es el amor, que es la reconciliación. El entrar en lo profundo de la vida de Dios, el conocer este gran misterio de la misericordia del Señor, que nos ama, que nos quiere y que nos regala todo para que nosotros podamos vivir también en esta serenidad y en esta paz. Ese corazón abierto, ese corazón generoso a toda persona que necesita. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente del Sagrado Corazón de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.